Hola chicos, bienvenidos a mi canal LearnUp. Las noticias del tema de hoy su nombre, Sla y Halil. Antes de comenzar mi video, sería muy feliz si se suscribieran a mi canal y le dieran me gusta a mi video. Realmente significa mucho para mí. Gracias y sigamos. En una revelación sincera y sin filtros, la actriz turca Sla Turkoldu recurrió a las redes sociales a una entrevista exclusiva para compartir una noticia sorprendente. A diferencia de su persona hoy en pantalla en la serie Ksildjik Sherbeti, ella está esperando un bebé real vida. El esperado anuncio de emburrosa ha ideado a los fanáticos asombrados y celebrando la feliz noticia. Sla Turkoldu, conocida por sus versatillas actuciones, se ha convertido en el encuentro de atención con esta revelación personal. La actriz que ha cautivado al público con su papel en Ksildjik Sherbeti, donde su persona experimenta la trama de un embarazo. Ha disconuido la realidad de la ficción en una sincera revelación. La revelación ha añadido una capa inesperada a la personalidad pública de Turkoldu, destacando la intersección de su vida personal y profesional. Mientras los fanáticos esperan ansiosamente más detalles y excluyaciones, obre este feliz vialle, la revelación sin filtros de Sla Turkoldu sirve como un refrescante momento de autenticidad en el mundo de las noticias o de celebridades turcas. Que ira por ver si la próxima incorporación a la familia de Sla Turkoldu influirá en sus relaciones profesionales a agregar una nueva dimensión a sus papás en pantalla. Sin embargo, la decisión de la actriz de Compartía está aspecto intumo de su vida resonada entre los fanáticos, fomentando una conexión más profunda entre la querida estrella y su audiencia. Muchas gracias por estar aquí en mi video hasta el final. Me encantaría verte en el próximo video. Danza mucho y adiós.